¿Qué onda, raza? Aquí el Melek En un nuevo video, chaval Eh, ¿qué onda? A ver, déjame te disparo, cabrón Te disparo un poquito, cabroncito Oh, cabrón Cabrón, que está Belgares ahí, man Respeto Bueno, me solearon, bro Tenemos algunas personas talentosas Aquí Mmm, unflugio Eh, Riven se está quedando ¿Puede crecer esta, güey? ¿Va a tirar sus tres potas? Obviamente no es bueno esto en ningún momento Bueno, fíjate que Garen se llevó la kill, eh Me hité al level 2 en primera, güey Eso sí Pero teóricamente O sea, el problema es que es level 2, bro ¿Sabes? A ver Maybe Que pueden venir cosas aquí interesantes A ver Tipo, es que si resetea aquí Nah, no puede, no hay chance Oye, pues Maybe la puedo solear, ¿no? Está muy cerca de él De su 3 Pero Me va a hacer Ok Yo te camino en la cara Me da igual Tiene ghost todavía Oh Ese cannon, bro Ok Nos lo puse hacia él Se ha quedado en nuestra topside Porque, pues Empezó a topside, ¿no? Si esta topside Es un psicópata La puedo adiviar Es la pregunta ¿Quiere de cannon aquí? Esa es otra pregunta ¿Le puedo intentar sacar una plate? Esa es otra pregunta Es level 2 ¿Sabes? Bien Aquí le saco plate ¿No? Lo que se conoce como una plate Vengo sacando, ¿no? Un poco Un poco de spacing Ay, güey Bueno, le voy a pushar la que viene Porque quiero y puedo Oh La puedo abrir Such a talented player, my dude Está bien I take it, bro Ese Ese flash Igual La voy se puse hacia mí O sea Sé que parece que estoy jodido Y sí Pero tipo Teniendo la wave así Maybe le puedo meter un freeze Y No quedarme tan atrás El problema es ¿Será que hitéo 6 antes que ella? Uy, never mind Espérate que La wave se adelantó, bro Uy Hitéo 6 antes que ella Yo creo que sí Es que igual tiene ghost Y tiene nimbus cloak O sea Al chile Hacerle kiteback Está heavy Lo que estoy pensando Es que pues No trae TP Así que más adelante Con hydra Probablemente sea un hydra angle Durísimo Porque son 3 melles arriba Aquí yo hitéo 6 antes que ella El problema Tiene ghost Con nimbus cloak ¿No? Realmente No es como que la pueda Runear nomás Prenderle y ya está Igual no estoy tan mal Como piensan Pero realmente La solo O sea Me ha soleado Pero O sea Deja muy mal Las waves ¿Sabes? Llego y está la wave Servidita Para que yo la reciba Tranqui Relaxing On the street ¿Sabes? Ay Ahí perdí La aquí La estoy staquiendo Un montón de waves Si quiero puedo Ir a los voids ahorita Y pues si mi Cayendo se tea Ok Ahí Fíjate Ya me ha pasado muchas veces Ese cancel de básico Tan random O sea Sale la animación Sale el El ruido Sale todo Y aún así Pierdo O sea No sé Es como raro Ok Justo Hiteo 6 Tengo toda la Prío Vamos a movernos Ok Está bien Creo que maté A mi compadre ¿No? ¿Está bien? Nice Está Gucci Si está aquí Chiciándome Al chile Es el jefe Ok Ahí sí Lo sabía Pero al mismo tiempo No Tipo Como que Ay wey La troleé Muy duro ¿No? Wey Lo sabía Wey Literal Está bien Está bien Compadre Diviértete con tus Skills Yo voy a ganar Este juego Al chile Ahorita van a ver Qué pedo Está bien Está bien Estás bien fedeado Está bien Tienes ghost Tienes flash Obviamente Eres muy bueno Ahorita que No hay es que No vas a ver Qué hacer con ese ghost La gente suele Llevar ghost Para intentar Machear el ghost De Tryndamere Y si no te mueres Y si Spaceas el champion Y más adelante Cuando no tengas TP Y te hago un hoyo En tu base Te quiero ver Compadre Te quiero ver Con tu ghost A ver qué haces Con tu ghost Está bien Está bien Eres muy talentoso Eh Al chile Qué te cuadras Compadre A ver Flecha de Ashes Se viene Ah este tipo Es un virgen No reseteó Wey No entiendo Muy bien Los resets De este cabrón En chile Resetea Muy mal No te cuadres Así Wey No te cuadres Así Ahorita te voy A prender Compadre Tu ghost Eres muy gracioso Wey Ahorita vas a usar Tu ghost Compadre Y tú traes El ghost Para machearme Ahorita Que no tengo Este P Wey Te voy a tener En contra Tu torre Cabrón Probablemente Me hechicea En este bus ¿No? ¿O no? Igual me gustaría Un ganchillo El cane Si tu ghost Se sacó 20 CS Buen ghost Compadre Tú no puedes Farmear Porque yo soy El jefe Tranquilo Ajá 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 Tu ghost Tu ghost Estoy casi Full vida ¿Tienes Nimus clock? Claro Tienes Nimus clock ¿Eh? Ya te vi Cabrón Ah bien Tienes Nimus clock Flash y ghost Bien Oh Te saco Un montón De CS Y ahorita Toc Oh Y tu TP ¿Dónde va a quedar? Déjame Te saco Aquí unas placas Déjame Te saco Unas Dos Placitas Y me Reseteo ¿No? Resete Relajados 36 CS Arriba Chilling Chilling No más Somos los Máximos Chillers Ah Tienes Eclipse Te estoy viendo Entonces Chilling Que flipas Y mi Bo está Carreando Full Bien Me gusta Eso Me gusta Me gusta Pero déjame Saco Unas Kill Porque luego Me van a decir Que me Carrearon Y el Chiller No me Gusta Eso Bro No me Gusta Eso Bro Paro La web Porque soy El jefe El jefe A ver Ay bro Ay bro Ay bro Tu ghost Tu ghost Bro Imbécil Imbécil Respetalo Men Yo llevo Somos diferentes Yo llevo ghost Para runear gente Tu llevas ghost Para correr No somos iguales Entiéndelo brother Me van a gankear Verdad Nada de igual La verdad Que me van a gankear Vamos a sacar Todas las plates Aquí Recuerden eso Wey No porque traigas El ghost Significa que eres El jefe Wey Recuérdalo así Men Yo traigo ghost Porque la prendo May Tu traes ghost Porque eres un Imbécil Que corre Wey No somos lo mismo Man No somos lo mismo Déjame voy Y la prendo Aquí Déjame siembro El terror En corto Wey Déjame voy A sembrar El terror En corto Man Déjamela Déjamela Siembro Déjamela Siembro May Déjamela Siembro May Déjamelo Prendo Aquí nomás May Qué onda No No somos iguales Yo lo dije Yo lo dije Ay Estás Ay Estás campeando El buchecito Ay Mira Tú eres muy bueno Cabrón Respétalo Men Una gran diferencia Respected Eh Sombrero A no Sombrero Mi cane Mi cane Está Dead Mi siguiente Item Va a ser Pues La pidieron Ahí nomás De chip Sigo top Porque soy el jefe Más o menos Ahora que lo veo Son en realidad Cuatro Melees No Mira 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 Tienes Que Tienes Que ser El jefe Para traer Este summoner Los tops Tienen que traer TPs Porque no le saben Las guaves Tú no llevas TP Ah Ok Te llevas Ghost Inimbus Cloak No te puedo alcanzar Ok 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 Si Recuerda Para que usas Tu ghost Recuerda Para que usas Tu ghost No voy a ghost No voy a ghost Yo no Osea Yo aquí Estoy chill Que lo recuerde Que lo recuerde Siempre Mira como Prende su ghost Oye Mele Que es que Te contarearon Man No somos Iguales Ok No somos Iguales Compadre Oye Por lo más Que ese Ya So Está flipping In the planks Never mind Ya lo matamos Somos muy buenos Viejo Aquí no se acaba Hasta que yo Diga Hasta que yo Diga Déjame te tiro El Oye Melek Pero tu ghost Ganó Pues si Pero mira Donde estás Arriba En papá Donde está Arriba En papá Corre 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 Cabrón Corre Corre Déjame Me robo Los camps De tu jungla Wey Ok No veo No veo Respeto Es que No lo veo Wey Veo la gente Que a mirarme La cara Men Pero el respeto No lo veo ¿Me entiendes? O sea Veo sus ojos Wey Pero no veo Respeto ¿Me entiendes? Ok Es que Mira lo Tavis Es que Si se hacen Tavis Es porque Counter Counter Mis huevos Wey El counter No te va a llevar A ningún lado Cabrón Te va a llevar A ser Un pussy Wey Es que Mira mi KDA No me morí Pero Mira tu Si es Wey Mira Todo Wey Todo O sea Tampoco se lo tomen Tan a pecho O sea Obviamente Vaya Que El no Intear También está bien O sea La chile Pero tú me entiendes ¿No? Yo lo calié Yo lo calié Yo lo dije Esa Riven Esa Riven Iba a sentir El poder Man Y pobrecito Su jungla Que también Lo sintió Pero ese Vato me Gankeó Wey Y el chile Era tiro Legal Era sin Junglers Wey Soy un mamado La bestia Tengo Tengo Dos Items Wey Ni el Light Carry Tiene estos Items Wey A ver Ay papá Está full picado ¿Eh? ¿Sicplash? Ay papi Ay papi Ay papi Oh step bro Step bro Step bro What are you doing Step bro Holy Damn Me curo full Porque sé jugar Ay no me robes Estas 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 Roquitas Men Porque Las vengo amasando Hace rato Ya las traigo Aquí listas Para mi Compadre En corto Que bonito Es cuando tu bot Performe Mira mi bot Wey 3-0 Ahí full Ya sabes Performing Que bonito Es el lol Oye wey Que juego Con la Riven Ya Que pedo Le saco Como un millón De farm Wey Que onda Bro Es que no veo El respeto Los ADK Me caminan En la face Bro What is this My friend What is this My dude Pero what is the respect What is the respect Bro A ver Déjame Déjame Te runeo Bro Déjame Te runeo Bro A ver Tengo red buff Ok Ok Bro Lo veo Claro Bro Lo veo Claro En serio Lo veo Claro Oye Melecper Empezaste Perdido Te humilló El Tega Papi Aguántala Aguántala tantito Ya Melecper Te sole Yo me quito Cállate 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 cabrón Respétalo Me La gente aquí Yo lo veo Faltas de respeto Bro Ahorita la gente activa Aquí Que onda Yo me hago esto Al Chile Mentalmente Si te alivian Un montón Que la voz No entiende Aunque siente Que el equipo enemigo No sé Como literal O sea Lo de Falta al respeto Te lo digo En serio No sé Esta ruca Me caminó En la cara O sea Créeme que es muy fácil Jugar trinda Cuando te caminan En la cara Literal Y te dejan Frigitear Uy Se está muriendo Mi team Bro My team Is dying Bro Uy La de hecho La tornea Uy bro Mechanics Estoy viendo Mechanics Oh shit Todo mi team Murió Bro Eso si está Unlucky Eh Mataré a todos Si vienen por mi Bro 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 Ya me voy Bro Adios Bro Ok Eh Me dejas el draggy El draggy es amigo El draggy Creíen que me iban a matar Bro Y dejaron el draggy Estoy cerdísimo Cabrón Aquí pegándole full Ya sabes Ay bro Déjame te ghosteo Porque Déjame te ghosteo Ok Respeta Eso de los AD carries En top bro Ya sabes lo que opino yo ¿Me entiendes? Ah Riven Soy tu papá Ok Si viene el yazo No soy tan tu papá Al chile ¿Qué onda? Nos vemos Yo sé que quiere rebotar En la web Pero yo me voy Adios Ok Ok Bro Voy a tirar este heraldo En medio Y lo voy a hacer Ok Para luego resetear ¿Me entiendes? Creo que estoy muerto ¿Esquivo? Ese brother Está macho Man Reseteo Porque sé jugar Creo que mi equipo Aquí lo va a traviar Tejo el presentimiento Bueno ya Es un 4v4 Eso Bueno mi Ashe Está En arme Oh Ashe como hitea Oh my god Increíble No puede ser Brother Respected Pues miren Si quieren Machir a Tryndamere Pues llévense Ghost ¿No? Y Nimbus Cloak Así van a poder O sea cuando Tryndamere Los quiera prender Pues le pican ahí A su botón Y van a correr Pero luego Pues no van a tener TP No van a tener Ni un CS Pues si ¿No? Está bien O sea me gustó Me gustó No me gustó Nos vemos Keep it up No hay nada ¿Un rechito? Un rechito Creo que ahora Fight en mid Digo en bot No Están matando a mi team Van dos veces Que se mueren Por overextender En bot Estos bastos Ya no es chistoso Brother Por favor Ya te puedes mover Estoy full de vida Otra vez Gara no puede tocar Sus camps Aquí lo prendo Este vato Aquí lo prendo Este vato Ghost Ok Ok Cliqueo para atrás Porque yo sé que tú Cliquearás para atrás Man Porque eres un pussy You're a pussy bro Ok Ay bro No puede ser hermano ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Ya está fecado o qué? ¿Qué onda men? ¿Me farmeas de equipo? Una pentakill No Ultiazo Ah no quiero testear O sea No quiero saber Si muero Oye pues De ir 0-3 Creo que iba A ir 12-13 12-3 Digo que no está mal ¿No? Debería resetear Sí Pero mi equipo O sea No reseteó Después de Baron Entonces Probablemente mueran aquí A más de que Azor ya te veo Bestia de estos vatos Qué feo O sea Acabo de matar A cuatro de ellos Solo Bueno Ultiash me ayudó ¿No? Pero O sea Está raro que se mueran ¿Sabes? Ahí está Pues me divertí Para los que no sepan Este era mi siguiente item Y de último No sé Ginsu maybe Reporten a todo el team Oye pues Al final terminé Carriendo ya Bro Y eso que Empecé perdiendo lane Pero es que No sé O sea No No sé qué pasó La verdad Solo sé que me enojé Y que dije A este vato Le voy a abrir el ojete Y pues pasó eso ¿No? Le voy a dar un error igual A mi Ashe Aunque No sé Tengo como 20 shutdowns Pero Ah se agradece Que no queden 0-20 Dice 28k de damage Te voy a ser sincero Wey Normalmente No sé Estos tipos como que Están medio Medio troles Porque O sea Son 4 milis Pero por lo general No suelen ser así Las peleas Wey Contra 4 milis Wey Igual Eh La Riven Dice que no lo fedió O sea Aquí podría haberse Un debate Muy importante Wey Eh Realmente es cierto Riven No intió Es que No intió Porque no murió 20 veces Pero el problema Fue que Yo les dije Me tengo Voy como 40 CDs arriba Así literal Como 40 Y siempre va a pasar Este angle Donde Donde Trinda Si tu que mas mal Un Un Eh Como que un Un combo de CDs O sea de Un EQ Que Riven gaste mal Y que yo tenga E-Up W Y le enganche La voy a Me la voy a fumar Me la voy a Trozar Aunque vaya 0-2 O 0-3 Aparte que no es como Que iba a 0-3 De que diveado O algo así No Simplemente Morí en malos timers Pero Siempre teniendo El CS lead Y teniendo más XP que ella Ese es el problema No voy a decir Que no empecé perdiendo Porque obviamente Empecé perdiendo Pero no 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 como de una manera Contundente Donde dijeras tú Me están estompeando Siempre Siempre estuve como 30 CDs O 20 CDs arriba Wey Y es un montón Este Y si bien No está sintiando No sé Le saqué Le saqué 10 mil de oro Wey Bueno le saqué 11 mil de oro Este Hubo un momento Donde le sacaba Como Como 100 CDs Wey Al final ¿Dónde está el Level 6? Aquí 250 Le saqué 130 Perdón 130 Más o menos No sé Siento que Llegó un momento Donde ya no me estaba Macheando arriba De la nada Seri venía top Y se moría Y así Estaba un poco troll Igual Nautilus le esquivé Como que todos sus hooks Wey Bueno le esquivé Y en parte Él no los daba Wey Era muy fácil Predecir Sus hooks Wey No es como otros supports Que te tiran los hooks Así como De que Ah lo va a dochear Para abajo O algo así No O sea simplemente Tiraba para enfrente Todo Esperando que yo no docheara Era como Medio XD Pero bueno Igual No sé Algo 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 pueden sacar De este gameplay Que igual Empezando desde abajo Te puedes Te puedes volver A poner a head En estos celos bajos Como que no Punician duro Estos tipos de cosas O sea Garen me gankeaba Pero jamás Jamás me sentía Era un dive Ni nada Sabes como Intentarme hacer Perder minions O así No sé Simplemente siento Que me dejaron Hacer lo que Lo que Yo quisiera Wey Estaba medio extraño Ese pedo Eh Pero bueno Y respecto A que van a quitar El 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 Little Por ahí Probablemente Me cosí Una build Con grasp Habrá que ver No Trinda No es como Que vaya a morir De hecho Me agrada Porque Por un lado Mi agüita Obviamente Es como La esencia Del Trinda Merelita Al tempo Antes El conqueror Pero está Chido Porque va a cambiar La manera De jugarlo Y eso Pues le da Un refresh Al champion Bastante Curioso O eso Pienso Que le va a dar Pero bueno Aquí las runas El astante Hice muy poco daño Porque de hecho Todo el tiempo Estuvo como Full de vida No sé si se daban Cuenta con el Hydra Con el Hydra este Contra 4 milis Nunca te baja la vida Está muy Está muy broken Y poco más Yo siempre he dicho De hecho aquí me tocó Algo raro Que piquieron Riven Garen Y antes de saber Yo pensaba Que iba contra O sea Sabía que iba contra Garen o Riven Y da la casualidad Que contra los dos Me llevo Me suelo llevar Coraza ocia Porque son Básicamente lo mismo Son champions De combo O sea De que Te van a Te van a tradear Te van a hacer EQW Para enfrente Riven Y luego te va a querer Speciear con sus habilidades Entonces Y garen lo mismo Va a ser QE Y te vas a tankear Todo el daño Con el bomb plating Así que me venía muy bien Y poco más Damage Pues Free top damage La persona Que hizo más Después de mi Fallazo Y daño A torres Que me dicen Que lo muestre Siempre Fíjate Y ahorita Que estoy fresco Déjame Encuentro Lo de daño A torres Ok 15.000 En total 15.300 Que estoy fresco Relativamente Porque El video de hoy Se subió tarde Porque La verdad Todo el día Tuve dolor de cabeza Y hasta que no se me quitó Quise grabar Y Justo pasó esto De que Pues literal Me las printearon Pero es a lo que voy O sea Realmente Este video Está grabado Con horas De diferencia Con horas Ni siquiera un día Con horas Y que voy a Aclarar aquí No es tanto Porque Ah ahorita Es como Felicidad Gané Wow LOL O sea Porque realmente Este juego También se veía feo Por la manera En la que empecé Pero a lo que voy Es que Vaya Que si Que hay gente Que me pone Que no Es que Es a madre Riot El matchmaking Lo arregla O Por eso yo dejé LOL O cosas así No se desanimen Gente O sea Al chile Se los juro O sea No es meme De que Si tu performeas La mayoría De tus juegos Y juegas bajo No un régimen Como tal O sea De que Como cuando vas al gym Y de que Voy a hacer rutina O sea No me refiero a eso Así como de Un estándar de juego Así Porque es un juego A fin de cuentas Pero me refiero Si tu intentas Vaya Siempre estar bien Decía es No intear tanto Obviamente No lo que hizo Esta Riven De que Ah si Haz lo que quieras Compadre Mientras yo no me muera Y esté abajo de mi torre 24-7 No O sea Me refiero a Pues intentar lo mejor Jugar lo mejor que puedas Wey Y Créanme que Puede ser una rachita De malas partidas O de la nada Te va a tocar Así un equipo Bien trolelote Como los que me tocan A mi Pero la cuestión Es esa No dejar de darle Es lo que estamos Experimentando con esta cuenta Y no No es porque esta cuenta Esté blessed O lo que sea O O que Esté maldita O esté bendita O Esas cosas Quítense esa idea De la cabeza En serio O sea O no de manera Pues de manera No irónica Sabes Porque yo a veces digo Ah esta cuenta Está curseada Porque a lo mejor Me tomó un poquito Más de tiempo Subirla O lo que sea Pues es un meme Y al final La cuestión es que Vas a subir O sea si lo haces bien Vas a subir Quiero que Quiero que entiendan eso La gente que ve este pedo Que Vaya No le tengan miedo a jugar No tengan miedo De que Ah es que me van a trolear Yo creo que en parte Es la gracia también El hacer ese 1v9 Porque creenme Que esos juegos Son los que a mi Me generan dopamina En el cerebro Ya pues cada quien Escoge Cada quien De hecho Tampoco los voy a forzar Así que jueguen No me importa Si se la pasan mal Pues si te la pasan más Pues no juegues Y ya Pero no lo tomen Como eso Como de que No es que mi cuenta Está maldita Meleg No se que Wey Al chile Echenle Echenle chingazos No pierden nada O sea Obviamente si esta madre Como digo Te lleva a un estado Mental O físico O de salud Así Malo Pues no Si al chile No lo juegues Compadre Pero no No se queden En ese concepto De no es que me trolean Ya no voy a darle Pues si así fuera Yo ni hiciera videos Porque me la paso Todo el tiempo Desmurfeando Y me tocan juegos Muy feos Pero aquí me tienen Obviamente Cuando me tocan Juegos feos Pues también Es el agüite Pero Obviamente Lo digo un poco Más aguitado Pero no se si Creo que siempre Lo digo De que Es un juego Que salió mal Le seguimos dando Siempre Siempre Ese es el El que no falle Me podrán decir Llorón O lo que sea Pero esa es la mentalidad Aquí wey No importa Se juega mañana Se juega otro Se gana Y si se pierde Ni modo wey Se sigue hasta que se gane Y se gane más Y se suba Y se suba Y se suba Así es el lol Y nada Ahora si Después de este pequeño podcast Espero les haya gustado el video Ya saben que cualquier cosa Me pueden dejar aquí abajo En los comentarios Ideas Lo que sea Con esto del cambio de elite Alguna Alguna habil que tengan No se pasen de troll Nomás Hay un vato que quiere jugar Trin de letalidad Al chile Te tengo apuntado En la lista Pero de que te voy a madrear No Nada Ahora si Espero les haya gustado el video Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Nada Ya saben que yo fui Melek Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video